La... di la... di la di la... di la... di la di la... la... la di la... Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Lleva en el pecho En su guitarra cantando se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiendo a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte.